Ok, buenos días, buenas tardes a todos. Saludos, gracias por aceptar otra de nuestras invitaciones para este semestre, poder disfrutar, en este caso, del último webinar específicamente, ¿verdad?, de los que coordinamos para facultad, aunque surgió uno próximo que vamos a hablarle y vieron la promoción en la presentación. El webinar de hoy, como conocen, los que se registraron, lleva por título Paradojas acerca de la producción de conocimientos científicos. Agradecemos a todos de su tiempo y apoyo a estas iniciativas que nos hacen, ¿verdad?, que a pesar de ser un viernes y están aquí con nosotros, ya un buen grupo. Agradecemos también a la doctora Carmen Burgos, profesora de Educación General Básica de la Universidad de Atacama, en Chile, y a nuestro moderador, el doctor Carlos Morales, que es el presidente de la Junta de Directores de JET y también presidente del Connect Campus de Tarracan County College en Texas, en Estados Unidos. Gracias a ambos por su valiosamente, gracias a estas iniciativas que tienen como objetivo brindar especial apoyo, no solo a nuestras instituciones miembros como parte de nuestra misión como organización, sino a toda la comunidad académica en general. Hoy tenemos más de 100 participantes registrados, al momento ya han entrado sobre 40, estos son de más de 20 instituciones, tanto en Puerto Rico, y también tenemos participantes de Estados Unidos, de la Universidad Interamericana en Filadelfia, y también nuestra seguidora fiel, Aileen de Palm Beach State College, que ha estado con nosotros en todos los webinars que hemos ofrecido hasta hoy. Así que bienvenidos a todos. También tenemos de una universidad en México, Servicios Educativos ANUAC, y también tenemos de organizaciones y tanto colegios privados como escuelas públicas del Departamento de Educación en Puerto Rico. Así que bienvenidos a todos, un saludo muy caluroso, y confiamos que este webinar sea de gran beneficio para todos. Este webinar, como vieron en la descripción, cuando los que se registraron considera el vínculo entre conocimiento científico y producción científica, y se van a discutir la paradójica visualización entre el conocimiento generado con carga instrumentalista para la transformación en términos innovadores y acelerados, y una posición política, y una posición política ética y cultural entre el objeto de conocimiento que es constitutiva de la investigación. Así que todo eso nos lo va a explicar nuestra invitada de hoy, por supuesto, y antes de comenzar, vieron en la presentación los que entraron un poquito antes, los anuncios y promoción del último webinar que tenemos para facultad específicamente, y también administradores, pero quisiera enfatizar que al finalizar este webinar van a recibir, como siempre, el enlace para ayudarnos a evaluar este webinar, y también conocer sobre las necesidades, ¿verdad?, no solo de ustedes como facultad y administradores, sino también de sus estudiantes, ya que ustedes son el enlace directo con ellos, para poderles servir a todos por igual. Recuerden que su aportación para nosotros y comentarios son muy valiosos a nosotros. Carmen, si puedes poner en mute el audio, porque como que se oye en ruido en lo que comienza tu participación, gracias. Recuerden que este webinar se está grabando, ¿verdad?, para beneficio de todos, para los que no puedan quedarse hasta el final, a lo mejor, a la sesión de preguntas, o a los que no pudieron entrar en vivo, puedan verlo, y va a estar disponible esta misma tarde, más tarde del lunes, en la misma página donde se registraron. Por último, les recordamos que el próximo webinar que tenemos, déjenme poner aquí rápidamente, ¿verdad?, el arte, es los retos para lograr la matrícula y cómo superarlos, va a ser este jueves 10 de junio del 2021, de 2 a 3 y media de la tarde, hora de Puerto Rico, va a ser por Zoom, y simplemente tienen que registrarse para recibir el enlace, y también quisiéramos mencionar que ya estamos aceptando solicitudes para nuestra primera edición de la Academia Learning Technologies Leadership Academy, que es nuestro nuevo programa de desarrollo, y desde el menú de HEDS.org, hay un nuevo menú que se llama, las siglas, HLTLA Academy, y desde ahí pueden encontrar toda la información, ¿verdad?, de cómo solicitar, cuáles son los temas que se van a tratar, cómo va a ser el formato, y toda la información. Recuerden que tienen hasta junio, 15 de junio, y de necesitar más información, por favor, enviarnos un email a info.heds.org. Así que, sin más preámbulos, ahora sí, bueno, por último, invitarlos a que por favor nos ayuden a compartir esta información con sus colegas, y con todas las personas que ustedes entiendan que puedan beneficiarse de estas iniciativas, y también, pues, ayudarnos a recordar, hacer clic en el enlace de la evaluación para darnos sus recomendaciones también. Ahora sí nos preparamos para comenzar nuestro webinar, pero antes el doctor Carlos Morales, presidente de la Junta, dará un saludo a todos los participantes al momento, y también dará un breve resumen del peritaje, ¿verdad?, y la experiencia de nuestra invitada en el día de hoy. Adelante, doctor Morales. Gracias, Yubelki. Buenas tardes a todos. Espero que estén bien. La tarde de hoy, viernes, ya adentrándonos acá en el verano, en esta parte del mundo. Todavía tenemos esa imagen ahí del Hex Academy, del Leadership Academy, y como dijo Yubelki, pues, estamos promocionando eso, y pues, hemos tenido bastante interés de parte de la membresía, y de la audiencia de Hex, así que sigan verificando eso y mostrando su interés para este programa de desarrollo profesional. Con eso dicho, pues, tenemos en la tarde de hoy a la doctora Carmen Burgos Videla, que ella es profesora de Educación General Básica en la Universidad de Atacama, en Chile. A la doctora Burgos Videla yo la conocí en un webinar virtual que se dio en Marruecos en diciembre pasado, y me llamó mucho la atención la línea de investigación que ella tiene, y, ¿verdad?, pues, quedé muy impresionado con el tema que ella estaba discutiendo. Y en este caso, pues, esos temas incluyen la teoría pedagógica y curricular, la acción creativa y el currículum vivido. La doctora Burgos Videla ha realizado múltiples investigaciones en los últimos cinco años sobre estos temas, y además ha trabajado en proyectos individuales como una concepción emergente, perdón, sobre didáctica y su operacionalización en el currículum de profesores de educación básica. Esto fue en el 2018, y en el 2019, su tema de vínculo del currículum y sociedad, al igual que movimientos estudiantiles, en el 1999 en México y en el 2001 en Chile. La doctora Burgos Videla posee una maestría en educación con mención en diseño curricular por competencias y un doctorado en ciencias de la educación, al igual posee data formativa multidisciplinaria en las áreas de filosofía política, filosofía de la educación y estudios especializados en historia de las ideas en América Latina, al igual que cursos y seminarios en epistemología, currículum latinoamericano, entre otras. El tema que ella nos va a presentar en la tarde de hoy es Paradojas acerca de la producción de conocimiento científico. Y sin más preámbulos, doctora Burgos Videla, buenas tardes y gracias por la invitación para compartir con la audiencia de JETS. Adelante. Bueno, muchas gracias a todos los presentes y gracias por su presentación también. Voy a compartir la presentación que traje para ustedes. Sí, la marcas en, recuerda que la buscas en compartir, la marcas y entonces le das share now, compartir ahora. Una vez la pinchas. Como que ahora ya no está, ¿dónde la dejamos? A ver, a compartir archivo. Sí, compartir, ajá. Ahí está, ok. Ah, ok, perfecto. Compartir ahora. Ajá. ¿Se ve? Sí, correcto. Adelante. Paradojas entonces acerca de la producción científica y conocimiento científico a nivel académico. Ya me presentaron, pertenezco a la Universidad de Atacama y en esta ocasión vamos a hablar sobre cuáles son estas paradojas o estas contradicciones, tensiones que existen respecto a nuestra producción de conocimiento. Los discursos contemporáneos entonces están direccionados hacia el perfeccionamiento docente, hacia la especialización de grados y van configurando y tipificando al capital humano avanzado, como se llama aquí en Chile, al sujeto y lo van transformando en un dispositivo de poder, en un rango de poder para poder acceder a estos niveles, digamos, de capital humano avanzado. Es así como este sujeto se mueve entre tres elementos, el poder, digamos, que establece el conocimiento y la subjetividad. Entonces, el capital humano avanzado se posiciona dentro de la estructuración del sistema como un dispositivo de poder saber que se sostiene en la atención desde las fuerzas que lo constituyen, los sujetos académicos, el conocimiento y la validación del mismo desde el Estado y desde su relación, digamos, en las instituciones. Y con un otro, con las otras personas. Así mismo, este capital humano, que en este caso seríamos nosotros, los académicos, los profesores, las personas que nos dedicamos a investigar, ya sea a nivel macro, a nivel áulico, donde estemos situados, hacen que las propuestas de la ciencia, la tecnología y la innovación se conviertan en planes fundamentales para el desarrollo a nivel, digamos, latinoamericano. Y aquí establezco para Chile, porque esta información la recabé de un documento que, de la institución que dirige, digamos, los procesos de investigación acá en Chile y los lineamientos, de los lineamientos generales para que se puedan mover las instituciones, las universidades y sobre todo los grupos de investigación. Y dice, como se explica ahí, hacia el 2030, en el año 2030, se espera que las capacidades que se generan, se espera transferir, aplicar sistemáticamente conocimiento que se haya expandido fuertemente y sean la base de una economía competitiva, diversificada, ambientalmente sustentable e inclusiva, así como en una sociedad que sea ejemplo de convivencia cívica y de ejercicio democrático con crecientes niveles de bienestar biopsicosocial. Como ustedes pueden ver en esta cita, es bastante amplio y bastante fuerte a lo que se está sometiendo como tarea para enfrentar como investigador y como persona que va avanzando y proponiendo nuevas formas de observación, de interpelación a la sociedad o a la realidad que se está viviendo. Entonces, esta solicitud y también, digamos, el desafío inherente psicológico para el capital humano avanzado impacta y va impactando desde las políticas públicas educativas respecto al posicionamiento de este capital humano como un dispositivo de poder saber en la contemporaneidad biopolítica. Es decir, los sujetos pensantes de carne y hueso, que se llaman capital humano avanzado, las personas que se van cualificando, ya tengan magíster, doctorado, la profesionalización, se van transformando, ya empiezan a perder un poco la subjetividad como un individuo pensante y que posibilita la formación, sino que se transforma como en un elemento del sistema de mercado. A ver, creo que me pasé una. Sí, acá entonces lo que quiero decir es lo que estaba yo explicando. En el fondo, en Chile, todas las acciones formales de educación y de formación son conducentes a posgrado magíster. Quería decir, ya las personas que tienen solamente licenciatura no son bien, bien, digamos, no están en el escalafón social bien determinados. Hay una disparidad ahí, ¿ya? Hay una brecha distante. Las instituciones y las agencias que van direccionando este tipo de desafíos y este tipo de posicionamiento, en Chile se llama ANID, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, deberían, debiesen estar observando los problemas para implementar las políticas de investigación en entornos complejos y con pertinencia, porque uno de los elementos que se está tensionando en la globalización y en la era del conocimiento y la tecnología y la productividad son estos entornos que ya se convirtieron en entornos complejos y se necesita investigación y conocimiento que sea pertinente al territorio, a la región donde se encuentran emplazados, tanto estos centros, núcleos de investigación o grupos que se dedican a establecer, a generar conocimiento, ¿ya? Acá presenté para que solamente tengan una visión general de algunas instituciones que en Chile se dedican a proponer fondos basales a los cuales son concursables para que los grupos de investigación, los núcleos o los institutos, los centros, puedan postular y así autosustentarse, digamos, en ese sentido, ¿ya? Está CONICIT, que ahora se llama ANID, que establece tres programas, el FONDAP, PIA Basales y los regionales, Milenio, que es para desarrollar institutos y núcleos de investigación, los institutos que desarrollan investigación de alto nivel, casi todos son de alto nivel, núcleos, los primeros pasos de la ciencia colaborativa, solo centrada en calidad, sin foco, no requiere cofinanciamiento, CORFO, que otro estamento del ministerio, consorcios tecnológicos, productivos, que es como la articulación con socioproductivo local, CORFO, múltiples ministerios, y de esa forma se va, digamos, estableciendo la trama a la cual uno puede acceder desde los núcleos, desde la universidad, desde los institutos, desde una posición situada como investigador. Existe entonces el nivel de definición de las políticas, lo define el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y otros ministerios. A nivel de ejecución operativo está, lo que acabo de mencionar con antelación, esta institución es CONICID, CORFO, ANID, que se llama ahora, en vez de CONICID, Iniciativa Científica Milenio, los centros de investigación, CONICID o ANID, establecen los centros de investigación por áreas prioritarias, y eso tendría que ver con las necesidades de la sociedad, los centros de excelencia y los centros regionales. CORFO, es la atracción de centros de excelencia internacionales y demás de, y el Instituto Milenio. Acá es importante destacar que existe una fuerte necesidad de producción científica de calidad, o sea, producción de revistas y producción y publicación en revistas indexadas. Lograr un posicionamiento a través de fondos concursables, que serían estos que acabo de mencionar, lograr la excelencia y la pertinencia, que son dos elementos paradójicos. Ahí, bueno, si la excelencia es pertinente, o la calidad y la generación de conocimiento es útil, es plausible, en el territorio donde se emplaza, ¿el impacto es solo para las mediciones estandarizadas, o el capital humano tiene que producir conocimiento situado, situado y pertinente? Las falencias del sistema, digamos, del sistema de producción científica, de producción de conocimiento en Chile, se pueden evidenciar algunos elementos. Los investigadores se encuentran en los centros, y en otros lugares, trabajando. No todos trabajando, hay una gran cantidad de doctores, de gente cualificada, que no tiene un trabajo, digamos, en el tiempo, duradero en el tiempo. Muchas de las capacidades que alojan son desconocidas por parte del sector empresarial, ministerios y agencias públicas, así como por la comunidad en general. Además, el posicionamiento internacional de los centros o institutos es en su mayor parte bajo y depende de los esfuerzos de cada uno de ellos. Es decir, aunque estén al alero de una institución, se requiere de mucho esfuerzo colaborativo interno del grupo, del núcleo de los investigadores, para poder avanzar en la adquisición de estos proyectos, en la adjudicación de los proyectos. También la relación entre los centros y las entidades albergantes, principalmente las universidades, no es siempre armónica, dificultando el desarrollo de los mismos centros, de los institutos o de los núcleos. La gestión por parte de las agencias que finanzan los centros se centra principalmente en realizar y adjudicar concursos, así como en controlar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los centros ya financiados, teniendo poco espacio para una gestión estratégica que busque potenciar su rol. Es decir, la pertinencia, por eso se va alejando, se va perdiendo un poco el foco de las líneas de investigación que a veces se establecen en los centros y en los institutos, debido al gran sistema de cualificaciones de calidad que se establece a nivel universal, general, sin cuidar la particularidad territorial o dónde se encuentra este núcleo o cuáles son sus líneas de investigación. Otra de las falencias es que la estabilidad de estos centros o institutos como actores del sistema es frágil porque no cuenta con una política de financiamiento renovable más allá de 10 años. O sea, los montos que yo les mencioné, los concursos para adjudicación de fondos no pasan más allá de 10 años dentro del tiempo en el cual se deben realizar estos proyectos. Existe el riesgo de perder capacidades que se construyeron en largos periodos y dependenciar los recursos ahí invertidos, desperdiciar los recursos invertidos. Yo hago la pregunta, ¿más investigadores y mayor conocimiento? Porque ha existido una generación, una proliferación de becas para aumentar el nivel de capital humano avanzado, para tener más capital humano avanzado. Entonces, yo me pregunto si esa cantidad de capital humano avanzado que no todos están trabajando partiendo desde ahí, ¿se crea mayor conocimiento? ¿Es real? ¿Es directamente proporcional? Uno de los diagnósticos más importantes respecto a la capacidad de Chile para desarrollar ciencia y tecnología que aporte para el desarrollo es su dramática falta de capital humano avanzado capaz de realizar y liderar ciencia y desarrollo tecnológico de calidad mundial, alcanzando menos de un investigador cada mil empleos, cifra que es ampliamente superada por todos los países miembros de la OVNI. Ahora, ¿existe un aumento de oportunidades con capital humano avanzado? A partir del 2015, el país está produciendo anualmente alrededor de 800 profesionales con posgrados formados para hacer investigación de alto nivel en múltiples áreas del saber. Esto representa una oportunidad para aumentar las capacidades de la ciencia, la tecnología y la investigación. Sin embargo, esta política debe ir acompañada de un esfuerzo significativo en la inversión pública que se realiza en IREMASD para poder aprovechar estos talentos. Entonces, los esfuerzos de cada programa o centro o instituto o núcleo en participar por visibilizar su quehacer y vincularse con potenciales usuarios son en general insuficientes y muchas de las capacidades que estos alojan son desconocidas por parte del sector empresarial, por los ministerios y agencias públicas y por la comunidad en general. Los sistemas de evaluación utilizados se enfocan en indicadores de resultados, principalmente de excelencia científica y carecen de mecanismo para medir el impacto. Si bien los sistemas siguen protocolos y prácticas de nivel internacional, aún existen deficiencias en cuanto a medir el impacto y resultados asociados a transferencia tecnológica y de conocimiento. Esto puede generar pocos incentivos para que los centros o institutos o núcleos desarrollen actividades de transferencia y busquen vincularse con actores fuerza de la academia. Recuerden que todos estos conceptos, estas ideas, todo lo que estoy mencionando acá es de un texto que realizó Anil. El Estado nos condiciona entonces. Las condiciones laborales y contractuales que existen en los centros no siempre favorecen la atracción y mantención de recursos humanos calificados. En muchos casos, los tipos de contratos son precarios y de corto plazo, lo que no fomenta la construcción de capacidades en el tiempo. Entonces, las posibilidades de reflexión que nos permite, porque este tema es bastante amplio y yo solamente quise dar como un una pincelada de cómo está estructurado un sistema en Chile para poder avanzar en investigación y crear conocimiento, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían las posibilidades en torno a los distintos tipos de investigación plausibles en el sistema de cualificaciones que existe en Chile? Tenemos investigación multidisciplinaria que incorpora conocimiento de distintas disciplinas pero sin traspasar las fronteras de ellas. La investigación interdisciplinaria que analiza el sistema, sintetiza y armoniza los vínculos entre diferentes disciplinas para formar un proyecto integral. La investigación transdisciplinaria que integra distintas ciencias sociales naturales con las humanidades eliminando las fronteras entre estas y otros actores no académicos y aquí se ve más o menos el cuadro de cómo se comportaría este tipo de investigaciones. La alta integración entonces se daría entre lo transdisciplinar y lo interdisciplinar. Lo que es participativo y multidisciplinar tiene baja integración de académicos y no académicos. La investigación disciplinar está inscrita en una disciplina académica, tiene una definición disciplinar como lo dice la palabra y desarrolla conocimiento disciplinar y teoría. La investigación multidisciplinar se caracteriza por baja cooperación entre disciplinas para el intercambio de conocimiento, desarrolla teoría disciplinar y abarca múltiples disciplinas. La investigación participativa puede ser disciplinar o multidisciplinar. Involucra investigación. El objetivo puede ser académico como no serlo. La investigación transdisciplinar trasciende los límites disciplinarios y científicos académicos. Se define en conjunto los objetivos, la integración de disciplinas y de participantes, el desarrollo de conocimiento integrado y teoría se vincula con la ciencia y la sociedad. Ahora bien, avanzando hacia transdisciplina. Y sí, ahí me faltó una disciplina. ¿Se logra un equilibrio entre lo productivo y lo producido y el impacto a través de este tipo de investigaciones? Hago la pregunta para que podamos discutir. ¿Será que hoy en día lo que realmente nos va a llevar quizás de vuelta a un posicionamiento como investigador en un lugar situado como sujeto pertinente a donde uno está investigando con la gente que está investigando a dar un valor de uso a la investigación y la teoría y no hacer un mero producto que se va sumando para cualificar? Los discursos sobre capital humano avanzado y la producción científica se originan por las distintas prácticas de poder gubernamentales y estatales y el objetivo del saber poder saber capital humano avanzado se orienta hacia la legitimación del ejercicio del poder. La conciencia de ello puede constituir una fuerza generadora creadora y productiva. Es decir, que si nosotros como capital humano avanzado como profesionales de la educación o como profesionales de otras disciplinas al trabajar en investigación nos damos cuenta de que somos un engranaje más dentro de la cadena de poder quizás podemos no salirnos de este sistema sino que enfocar la investigación de una forma quizás más humana no perder el horizonte filosófico humano que debe tener la investigación y eso es lo que quería más o menos compartir aquí les dejo una cita gracias preguntas y comentario en una sociedad como la nuestra múltiples relaciones de poder atraviesan caracterizan constituyen el cuerpo social no pueden disociarse ni establecerse ni funcionar sin una producción una acumulación una circulación un funcionamiento del discurso verdadero no hay ejercicio de poder sin cierta economía de los discursos de verdad que funcionan en a partir y a través de ese poder el poder nos somete a la producción de la verdad y solo podemos ejercer el poder por la producción de la verdad dejo abierto los comentarios las preguntas en el chat no sé muchas gracias hola si me escucha este Carlos estás ahí ¿verdad? sí adelante Carlos bueno bueno yo solo estaba haciendo el comentario de que la parte de la investigación y que está surgiendo cada vez como frecuencia en muchas instituciones que antes no lo hacían que se le está dando un enfoque al profesor investigador y eso se está utilizando como paradigma y como base para la calidad y la competitividad de la institución así que nada así ese comentario pero lo podemos convertir en una pregunta ¿cuánto de esto está pasando en tu país Carmen? creo que las políticas digamos institucionales y gubernamentales están direccionando cada vez más la transferencia y la la investigación el conocimiento la innovación ¿cierto? entonces obviamente se espera se espera digamos que el horizonte un poco más adelante ahora mismo que el profesorado la formación inicial y en cualquier ámbito no solamente los profesores tengan la capacidad de de hacer del medio en el cual se desarrolla un medio plausible para ser investigado entonces las competencias que se están requiriendo hoy en día para ser una persona cualificada por eso lo dije al comienzo se necesita que tenga magíster que tenga doctorado porque eso le da digamos le da la posibilidad de investigar ahora bien yo también estoy de acuerdo con con lo que se está mencionando respecto de que no no siempre es necesario ser doctor y magíster o ser cualificado en ese sentido de profesionalización docente sino que creo que creo que las personas en sí mismas por la naturaleza del ser humano son investigadores entonces desarrollar ese ámbito creo que ya viene es una característica de nosotros de los seres humanos sí entiendo que sí entiendo que sí que esa esa vertiente es bueno la vemos a cada rato en nuestros ambientes de trabajo y en Chile sí claro también se está dando como en toda Latinoamérica se está requiriendo ya que que todos los profesionales o todas las personas que que habitan o están situados en un ambiente escolar o escolarizado tengan esas competencias de investigación y también obviamente en el aspecto de la de la investigación pues eso da eso da paso y mencionaste también a la publicación en revistas profesionales que que ¿verdad? sabemos que es una contribución académica que es una contribución al tema pero que también se está enfatizando ¿verdad? que los que los países sigan aumentando esas contribuciones porque ¿verdad? pues estamos en Latinoamérica y y se habla obviamente español y se hablan otros idiomas ¿no? pero que la contribución de parte de los expertos especialistas pues que también aumente en el idioma español ¿verdad? probablemente eso es otro tema para otra para otra conversación pero que se está fomentando porque obviamente hay mucho más que se ha publicado en el idioma inglés lo cual ¿verdad? pues ha creado también otras limitaciones para otros profesionales exactamente exactamente Carlos sucede que este sistema es que a eso es lo que yo quería apuntar que la producción cuando hablamos de producción científica de escritura científica de redacción de artículos de presentación de libros de congreso de producción científica se está perdiendo un poco en ese mismo vorágine de la producción científica de la cualificación del aumento de estos índices por una calidad que está establecida quizás sin tomar en consideración los contextos ¿ya? está llevando a perder un poco muchas veces el foco mismo de los objetos de estudio entonces ¿qué está sucediendo? que la investigación se está volviendo casi como un deporte o sea como producir conocimiento entonces la pregunta es ¿para qué estamos produciendo este conocimiento? ¿existe la forma de darle uso a este conocimiento? en su uso los estudiantes cuando uno crea cuando uno escribe un artículo ¿leen ese artículo? ¿quién lee los artículos? que ya se empiezan a hacer acopio de conocimiento entonces es relevante pensar en eso en el sentido de que como académicos debemos cuestionarnos qué tipo de documento o qué conocimiento estamos generando si lo estamos generando para como en los inicios para colaborar con la mejora con solucionar quizás algunos problemas sociales o quizás con describir ciertos problemas o estamos generando la investigación o el conocimiento para hacer un número más en el sistema de cualificación? eso eso es una pregunta muy interesante y obviamente pues en diferentes sistemas se crean unas presiones donde entonces eso que tú estás mencionando se fomenta directa o indirectamente entonces pues en cierto modo pues se puede decir que se prostituyen los propósitos de lo que se está buscando hay una pregunta de Carmen Juvelky no sé si podemos tenemos el chat o el micrófono para que entonces Carmen haga su pregunta hay varias personas más pero adelante acabo de poner en el chat que como somos un grupo reducido pues podemos entonces activar los micrófonos así que pueden utilizar el micrófono obviamente en orden si quieres tú ve diciendo los nombres para que no Carmen primero adelante Carmen y los demás lo mantienen en mute para no evitar feedback adelante Carmen digo no sé si Carmen es la que dijiste que tenía la pregunta o quien levantó la mano Carmen Ortiz Carmen Ortiz pues parece que parece que activo sin querer alguien más que tenga que tenga alguna pregunta si yo tengo una pregunta y veo que soy la primera que tiene la mano levantada si muchas soy la doctora Graciela Tesan soy profesora en la Universidad Interamericana de Puerto Rico en el recinto de San Germán y quería preguntarle si primero quería entender bien quería saber bien si entendí la propuesta de esta presentación es entiendo que es la problemática que nos está presentando es la estandarización de cierta manera de los procesos de divulgación de la información científica en función a los intereses de grupos de poder ¿no es cierto? Si es así cuando propone que básicamente inspeccionemos esta problemática en los salones de clase o en nuestra propia investigación eso es algo que requiere ¿usted cree que requiere cambios estructurales? ¿es algo que los grupos de poder van a permitir o es algo que los profesores tenemos que trabajar los investigadores tenemos que trabajar individualmente? Ok creo que primero en principio sí se entendió que bueno que se entendió la propuesta de lo que quería yo que discutiéramos a partir de la presentación entonces bien y en segundo lugar creo que la responsabilidad o sí la responsabilidad de este cambio digamos de esta creatividad o innovación bien entendida desde este punto de vista que lo estamos planteando como como ya no solamente pararnos a criticar un sistema sino que sentir que somos parte de este sistema y al ser parte de este sistema de qué forma me estoy comportando yo como este engranaje que soy y hasta dónde llega mi acción para ello poder impactar en ciertos niveles la verdad es que tú diste en el clavo porque los cambios primero que todo deben ser estructurales creo yo y como ya se está fatigando la estructura de este sistema neoliberal y de varios sistemas más que están que conminan a este creo que es necesario también desde nuestra área desde nuestra pequeña cancha hacernos la pregunta y también hacer el cambio porque no es que tenga que ser solamente de un lado y solamente de este otro sino que los elementos los contornos estos son autodeterminantes pero se van determinando uno en el otro o sea en este sistema como ya sabemos como son los sistemas todos vamos al ser parte todos vamos impactando en la estructura entonces siendo parte de creo que es necesario solamente hacerse consciente y esta conciencia nos va a hacer nos va a provocar un cambio un cambio de foco o de visión quizás no vamos a ver el cambio como bien usted lo menciona como en la estructura a ver si los grupos de poder lo van a cambiar de un día para otro no creo pero creo que es nuestra tarea hacernos consciente y saber sabernos parte de este sistema para poder cambiarlo desde dentro muchas gracias es algo que en realidad soy profesora de lingüística y he dado una clase de lingüística aplicada sobre el lenguaje y el poder y básicamente y alumnos que van a ser journalists perdón no me acuerdo cómo se dice en español o maestros de inglés o maestros de español y algo que les insisto es que no tenemos que tener estas discusiones para revertir los grupos de poder no es una cuestión de vamos a salir a revolucionar pero es importante saber el poder que nosotros tenemos con nuestro discurso y obviamente ahora a partir de este momento puedo expandir ese mismo razonamiento al pensamiento científico nosotros tenemos que tener cierta responsabilidad como transmitimos el conocimiento científico pendiente que obviamente como acaba de aclarar estamos dentro de una estructura y las elecciones es una elección binaria o estamos o no estamos pero es la calidad del estar ¿no es cierto? tiene que ser una calidad crítica y una calidad constructiva para la sociedad ¿no? muchas gracias muchas gracias tenemos a Sergio Alejandro que quiere hacer una Sergio adelante puede abrir el micrófono si tiene vídeo mejor gracias gracias buenas tardes a todos precioso webinar rompe un poquito con todo lo que traíamos sobre sobre tecnología y lo pedagógico felicidades primeramente a los organizadores en segundo lugar a la doctora Carmen Burgos que nos trae un tema por demás preciso y apasionante yo comenzaría haciendo unas pequeñas aclaraciones yo creo que la doctora Carmen no está diciendo en todo momento que toda investigación que se hace en el mundo tiene las características que ella acaba de decir pero creo que en el fondo es la tendencia que se observa en los productos de investigación en los investigadores en las interrelaciones de los centros entre los centros de investigación y sus patrocinadores parece que va por aquí eso es lo que yo creo que la doctora Carmen nos está diciendo claramente a todos estés en Chile estés en Italia estés en Rusia estés en Estados Unidos en Puerto Rico en México la tendencia va o más o menos pero todos los carritos están formados ahí primer punto segundo punto desde hace mucho tiempo se hablaba de que el sistema se denominaba capitalista ahorita no me voy a meter en problemas si estamos en el capitalismo no lo estamos si somos neoliberales o no pero había una una premisa muy interesante el sistema tal tiene la capacidad para tomar un producto que genera la sociedad que puede ser desde una proclama política puede ser un anuncio publicitario puede ser una investigación tragárselo el sistema perdón por la palabra o devorarlo y después revertirlo como una mercancía más como una mercancía más y entonces ¿qué ocurre? si la doctora Carmen siguiendo esa tendencia dice pues yo fui citada en más de 200 investigadores obviamente la pregunta sería y y qué utilidad y qué aplicaciones ha tenido su investigación porque entonces había que combinar la ética con las aplicaciones su uso y por supuesto con la ética ética científica ética profesional ¿de qué nos sirve efectivamente que el producto de la doctora Carmen luzca en su en su en su currículum tantas veces citada si prácticamente ya en los hechos se usa poco su investigación ah claro yo como director de donde está la doctora Carmen me siento enorgullecido porque digo que uno de mis investigadores está citado pero en el fondo ¿qué está pasando? no se mide el impacto no se mide la calidad de la misma no se mide la aplicación las relaciones entre los centros son muy pero muy débiles muchas de las veces no estoy hablando de todos de la de los que tienen mayores este privilegios y por supuesto pues indudablemente ahí vamos y si vamos bien seguiremos con el presupuesto y si no pues simple y sencillamente no es más hay países que cambia el poder el presidente y cambian las políticas para los los consejos de conocido de tecnología etcétera etcétera ¿no? finalmente el aviso de la doctora Carmen dice cuidado hubo un nicho que parecía sacrosanto ahí intocable hoy se está manejando como una una mercancía más como un producto a vender y parece que todo mundo finge la institución de investigación mientras me llegue mi presupuesto para que hago más preguntas y para que choco con el que me da el dinero el investigador bueno pues aquí sigo todavía y me faltan tres años para jubilarme pues que vamos a vamos por ahí eso no significa que todos piensen de esa manera no se generalice pero las tendencias parecen estar muy pero muy marcadas muy amable doctora Carmen felicidades y por supuesto a los organizadores que es mis más amplias felicitaciones gracias claro que sí Sergio y gracias gracias a nosotros por la parte de la organización especialmente al doctor Carlos Morales nuestro presidente de la junta que fue quien trajo a la mesa a Carmen para invitarla a ser parte de estos webinars así que gracias a ambos este creo que tenemos alguna mano levantada el doctor William Mejías William si puedes activar el micrófono y tenemos varios comentarios también en el chat más adelante sí saludos saludos a todos me escuchan muchas gracias sí te escuchamos adelante por traer esta temática muy interesante y apasionante como por allí lo mencionaban para todos los que estamos inmersos en esto ¿verdad? y considerando que todo profesional que se dedique a la cátedra indistintamente de la disciplina que sea se dedica a la academia pues se dirige en tres aspectos a desarrollarse ¿verdad? en el manejo en el dominio de su disciplina en el aspecto tecnológico también que hay que considerar hoy en día que se ha revertido como así como el paradigma pedagógico académico ¿verdad? ese paradigma también se ha se ha revertido asimismo la tecnología y más aún hoy en día con el formato digital en términos de producción científica e indudablemente en el campo de la investigación a desarrollarse como parte del servicio a la educación y contribución como productor de conocimientos científicos dentro de una institución o comunidad académica o también a la sociedad ¿verdad? indistintamente del tipo de investigación que se haga ya sea cualitativa cuantitativa si es experimental cuasi experimental indistintamente de ello que sirva de aplicabilidad en ese sentido me gustaría saber por su experiencia la doctora ¿verdad? cuánto énfasis le damos hoy en día o ese valor ¿verdad? que se le da por parte de la institución universitaria a la investigación y cuánto se fomenta en nuestros catedráticos o en los docentes cuánta facilidad se les da para dedicarse full time digamoslo así a la investigación o cuántas limitaciones también se da a nivel mundo eso es por un lado por otro lado si se considera que la que esta investigación se autofinancie como institución se autofinancie como individuo investigador o es que hay una partida que o un presupuesto ¿verdad? asignado por parte de la gestión administrativa de tal o cual institución y que eso también deberíamos contemplar para que la investigación fluya y hoy en día por último como mencionaba ese formato es de ya sea casi es obsoleto hablar hoy en día de que los estudiantes vayan a leer cuando los libros están en un mandamia ya los formatos están digitales por ende considero desde mi punto de vista mucha facilidad al respecto ¿qué nos puede decir doctora Carmen? y agradecido por todo muchas gracias por ¿cómo cuál era el nombre? doctor Mejía William Mejía en principio las primeras preguntas que tienen que ver con el sujeto que investiga en este caso nosotros si en realidad tenemos tiempo si incluyó la variable tiempo si si en realidad ¿cómo se nos incentiva o de qué forma nos ayudan a investigar en las instituciones? creo que ya como bien lo mencionó usted es parte de la docencia de la universidad hacer investigación es parte del trabajo de un académico y en los colegios me imagino que hoy en día yo ya me alejé un poquitito de ese ámbito pero también trabajé bastantes años en establecimientos educacionales de secundaria de primaria entonces también creo que ahí es como la cuna de la investigación entonces no por lo menos en mi área entonces creo que en la primera pregunta sí sí que se nos exige o se nos pide o se nos reclama un poco como académicos ser investigadores en segundo punto si se nos da el espacio en términos de tiempo eso es bastante complejo de contestar porque creo que en los sistemas educativos nacionales por ejemplo en la universidad donde estoy yo hay un tiempo asignado para investigar pero al mismo tiempo ese tiempo asignado para investigar está correlacionado con la productividad o sea ya usted quiere investigar le vamos a dar supongamos 20 horas para investigar pero necesitamos que publique tantas revistas en Scopus y en WOS Q1 más encima con el índice entonces es un es un es es como una cara de doble filo es como dicen bueno investigue pero produzca y muchas veces las investigaciones digamos de alto longitudinales de tiempo que prestan mucho tiempo no me permiten en un año o no permiten a cualquier sujeto que investiga producir tener la investigación analizar los datos sistematizar escribir el artículo buscar la revista enviar el artículo que acepte el artículo y más encima que esté publicado o sea es un es un es una seguidilla de tareas bastante que no es tan tan fácil de lograr entonces creo que la variable tiempo que usted incorporó es muy relevante porque creo que a veces no se considera lo complejo que es este trabajo de investigar respecto del tiempo que se otorga para poder realizarlo y el tercer punto que mencionó es respecto de del presupuesto de los centros presupuestos basales que existen aparte de los fondos concursables por lo menos en las instituciones acá en Chile existen para cada centro y el instituto un monto basal que no voy a entrar en la en la descripción de que si es suficiente o no pero si existe como política dentro de la universidad de la institución que estos montos estén asignados también existen existen mecanismos que articulan la investigación con pregrado existen fondos internos de las universidades varios elementos más creo que le respondo ahí con lo que usted me consultó te estoy viendo otros comentarios Carlos no sé si quieren si William te contestaron doctor William muy afable gracias excelente gracias a usted por su pregunta alguna otra que ya estamos sobre la hora y no queremos tampoco quitarle tanto tiempo a Carmen ni a los demás ya que verdad los webinars los tratamos de programar para una hora he visto muchos comentarios aquí dice Gladys si se investiga es necesario producir de lo contrario cuál sería la razón para investigar estos son ya más bien comentarios no creo que sean preguntas la doctora Eldra Hernández también hizo un comentario no sé si es doctora Eldra Hernández si quisieras compartir el comentario o si es una pregunta por favor porque creo que es un comentario más allá tú puedes ver Carmen el chat puedes ver los comentarios verdad por si quieres abundar en alguno de los comentarios ah ok si Eldra dice que es un comentario ok adelante también está la estructura de las revistas arbitradas que no consideran mucho el estilo de investigación hay artículos que se publican que no tienen un sentido lógico o que ni siquiera son valiosos no sé cómo explicarlo muchas veces se investiga por requisitos de la institución pero realmente no se sabe quiénes hacen la lectura de las mismas claro después la misma doctora dice muy buena información bueno yo creo aparte de agradecerles que estén acá y que hayan escuchado este este posicionamiento que que quiero que compartir como como interesados en este tipo de en la sociedad en la educación en mejorar digamos todos los niveles estructurales donde estamos ahora en crisis a nivel mundial siempre hemos estado en crisis en movimiento creo que debiésemos como considerar como este tipo de razonamiento de de tomar conciencia como oportunidades para acciones creativas para una innovación que realmente tenga lo que mencionó un colega acá un sentido ético un sentido humano un sentido que deje de lado lo instrumentalista de las publicaciones y de la y de la generación de conocimiento eso no quiere decir que a cuando nosotros estemos pensando esto lo vamos a lograr de un día para otro ni que yo tampoco lo haga es solamente que yo que quería compartir este tomar de conciencia y como les vuelvo a repetir no quiere decir que nosotros no seamos parte de este engranaje de 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 poder saber porque ya sabemos que el saber es un en un sentido es un poder eso quería compartir excelente muchas gracias y ahí puso la doctora que concuerda y también vi que tocaste comentario del doctor que hablaba también de las revistas arbitradas y que muchas veces son requisitos las instituciones así que entiendo que están atendidos todos los comentarios y preguntas alguna otra Carlos si quieres algo más que añadir estoy poniendo en el chat que recuerden enviar email a info a g los que quieran el certificado de participación y nos dan la semana próxima para entonces al viernes de arriba entonces hacemos el envío la semana de arriba adelante Carlos mira básicamente darle las gracias a la doctora Burko Videla por este tema tan interesante han sido bastantes chispas las que han prendido la conversación aquí encendido la conversación con la audiencia nos desviamos como dijo uno de los colegas previamente nos desviamos un poquito del enfoque de tecnología pero nos mantenemos engranados y anclados en la educación y este tema ha sido muy muy interesante muy provechoso así que yo te agradezco verdad nuevamente la disponibilidad de tu parte obviamente gracias a Dios que nos pudimos conocer interactuar en este congreso allá virtual en Marruecos pero nada vamos a seguir en contacto y te agradezco nuevamente el tema tu tiempo y la gentileza que tuviste con nosotros y la audiencia de JETS en la tarde de hoy así que no tengo nada más por el momento eso es así me uno a las palabras del doctor Carlos Morales nuestro presidente gracias Carmen ha sido un gusto conocerte esperamos poder colaborar en el futuro excelente fin de semana y recordarle a nuestros participantes que ya están abiertas las aplicaciones para la academia que queremos participar y estrenar este primer grupo y también que nos den sus sugerencias en el enlace que van a recibir para evaluar los webinars por favor sus sugerencias de posibles temas adicionales como este que rompió un poco con la temática que llevábamos todo el semestre pero que también es excelente un tema súper pertinente yo que acabo de graduarme ahora a completar mi disertación definitivamente la investigación es primordial para seguir creando conocimiento ¿verdad? y poder adelantar y más ahora con el COVID todo esto que ha pasado pues importantísimo investigarlo para de ahí aprender y mejorar y que sea una oportunidad para crecer así que Carmen unas últimas palabras antes de despedirnos bueno muchas gracias a todos por estar acá yo les voy a dejar acá en el chat la dirección del instituto ahí pueden participar también escribiendo en la revista que tenemos tenemos también bastantes actividades podemos hacer otras actividades en conjunto ahí pueden realizar que vamos a hacer un congreso donde pueden participar los que quieran participar me escriben y les mandamos un link de descuento etcétera la gracia es que hagamos sinergia y vayamos avanzando digamos ahora aprovechemos este tiempo de que nos tienen confinados para que nos podamos relacionar así que voy a buscar el link y lo dejo aquí mismo para que y te iba a comentar Carmen que cuando puedas si nos puedes enviar por email a mi email en pdf la presentación porque siempre además del enlace a la grabación también si quieres la podemos compartir se la envié pero en powerpoint creo que se la envié ah ok pues nosotros la grabamos como guste como guste si quieres enviarla puedes añadir ahí cualquier promoción adicional del congreso si quieres aprovecha y tu información contacto para que lo tengan así que gracias Carlos algo más que quieras indicar ahí estamos viendo los enlaces por favor tomen nota los participantes se están ya despidiendo gracias a todos acabamos casi justo un poquito siempre nos pasamos un poquito pero pues es que estos temas no se pueden cortar claro estamos bien con el tema nuevamente Carmen gracias gracias y esperamos el dato del congreso para seguir colaborando enviarlos por email que con mucho gusto lo promovemos acá entre nuestra membresía y el jueves los que quieran aprender estrategias de marketing que es otro tema que va a tomar un poco de tecnología en marketing para lograr la matrícula ¿verdad? del próximo semestre y superar todos los retos que han eso nos ha tocado pues tenemos al doctor Joe Díaz que es experto en esta área compartiendo con nosotros así que los esperamos y esta vez por Zoom a las 2 de la tarde 2 de la tarde hora Puerto Rico un abrazo cuídense me envíen la invitación gracias claro que sí te la vamos a enviar Carmen gracias cuídense bye amén bye buenas tardes a todos igual